El torneo de clubes más importante de Europa en el fútbol femenino tendrá una final inédita entre el Chelsea y el FC Barcelona, y esta es la previa donde veremos su camino. La temporada 2020-2021 de la UEFA Champions League femenina fue especial, ya que se implementó un sistema de eliminación directa a partir de los 16 avos de final, además de dos fases previas de clasificación. Esta final es la primera desde 2014 en la que no está el Olympique de Lyon, quienes habían establecido una dinastía en este torneo cayendo en cuartos de final en esta edición, trayéndonos una final inédita entre un equipo inglés en su primera final y uno español en su segunda final. Ambos equipos dominantes en sus ligas y con proyectos ambiciosos, así que comenzamos ya con los finalistas. Las Blues comenzaron en la fase de 16 avos de final, venciendo al Benfica 5-0 en la ida y 3-0 en la vuelta para un 8-0 global. En los octavos de final se vieron las caras al Atlético de Madrid, donde en la ida en Londres vencieron 2-0 a las colchoneras y en la vuelta sacaron el empate a 1 para un 3-1 global. En cuartos de final les tocó el Wolfsburgo, donde de locales vencieron a las alemanas 2 goles por 1 y en la vuelta en tierras germanas, las Blues ganaron al son de 0-3 para un 5-1 global. En semifinales se vieron las caras con el Bayern Múnich en la ida en el Campus Bayern. Las locales vencieron 2-1, pero en la vuelta en Thames, las Blues dieron la vuelta al marcador dejando un 4-1 para un 5-3 global y la clasificación para las inglesas a su primer final de Champions. Al momento de hecho este video, que están peleando la cima con el City y el Arsenal en la FA Women's Super League. El equipo femenil del Chelsea fue fundado en 1992 y han conquistado 3 FA Women's Super Leagues, siendo las vigentes campeonas, además de 2 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 1 Community Shield y 9 Suri Conti Cups. Las Blues habían quedado en 2 semifinales consecutivas en las últimas dos temporadas de la Champions. En su equipo destacan su goleadora Frank Kirby, Bernil Harder, Beth England y Sam Kerr, por decir algunas, todas dirigidas por Emma Heiss. El camino de las Blaugrana comenzó en los 16 avos de final cuando se vieron las caras al PSV Eindhoven, donde ganaron la ida 4-1 y 4-1 también en la vuelta para un 8-2 en el global. En octavos de final les tocó enfrentarse al Fortuna Jorring de Dinamarca, a las que derrotaron en la ida 4-0 y en la vuelta 0-5 para un aplastante 9-0 en el global. El Manchester City fue el rival en los cuartos de final a las que en el juego de ida disputado en Monza Italia, las Blaugranas ganaron 3-0 y en la vuelta perdieron 2-1 para un global de 4-2 a favor del Barça. Y ya en semifinales se enfrentaron al Paris Saint-Germain en la ida en un juego polémico en la ciudad de París, terminaron empatadas a un gol y en la vuelta en el estadio Johan Cruyff, las Blaugranas ganaron 2-1, 3-2 en el global y con esto ganaron su boleto a la final. El FC Barcelona femenino han conquistado 5 títulos de Liga Femenina de España, 7 veces han sido campeonas de la Copa de la Reina y han ganado una Supercopa de España. En la Champions llegaron a la final de la temporada 2018-2019, misma que perdieron con el Olympique de Lyon 4-1. Al momento de hecho este video, el Barça está líder con 75 puntos con ventaja de 18 sobre el segundo lugar que es el Levante, así que llegarían como campeonas de España a la final. En su equipo sobresalen su goleadora Jenny Hermoso, la neerlandesa Lig Martens, la nigeriana Azizat Oshuala y la española Aitana, solamente por decir algunas, todas ellas dirigidas por Luis Cortés. La final de la UEFA Champions League femenina se disputará el 16 de mayo de 2021 en el estadio Gambla Ulevi en Gutenberg, Suecia. En caso de empate, habrían tiempos extras y de seguir el empate nos iríamos a los tiros penales. Antes de terminar el video me gustaría mandar saludos para José Ma H. Muñoz, César Arguello, ASU-1207, Ilimitado, Obed Gómez, FACU, Tilan PC, Alejandro López, Poeta y Campesino, Francedi Arce, Ashidal CSS, TheRaf9999, Esteban Alejandro Camacho Torres, Aldegido Marcastro, Electra10, Julio Gamboa Salazar, Gabriel Felipe, Atívez Cepol, Sabas Richard, César Pavón, Mateo18 y Jorgito Virreira. Y recuerda que los mejores comentarios y saludos aparecerán en los videos que subimos todos los viernes. Y bueno, esta es la previa de la final de la UEFA Champions League femenina. ¿Quiénes son tus favoritas? ¿El Chelsea o el Barça? Recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video te encargo manita arriba, si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale clic en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye.